Música Lo que quieras, llamar a una amiga tuya o algo Nunca me dejas de... de trabajo Bueno, ya se lo cuides Pues mira, y pensamos que podemos ir a algún lugar para hacer unas fotos también Qué guay, ¿no? ¡Bosque! Está como... verdito Venga, bosque Qué bien Ahora viene la parte más completa Que nos lleve madre al bosque ¡Vamos! ¡Ya voy! Bueno, pero yo voy a quedar en el coche, ¿vale? Y... escuchando un poquito de música y eso y nada, te lleva el móvil, ¿eh? Que ahora te llame Qué va, me lo he dejado aquí Y cómo me hago la foto Qué guay, ¿qué? Ya lo puedo ir debajo Qué guay, ¿qué? Ya lo puedo ir debajo Bien chula Y la... y la ruca aquí ya Y la ruca, ¿qué? Y la ruca, venga ¿Qué pasa, Arua? ¿Por qué tirar móvil? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Arua? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla, Arua? ¿Por qué tiembla, Arua? ¿Qué te pasa? Una niña ¿Qué dices? Allí, detrás del árbol Una niña, ¿dónde? ¿Qué dices? ¿Cómo hago una niña? Allí ¿Tan de noche sola? ¿Cómo hago una niña aquí, en el bosque sola? Allí ¿Dónde? Allí Anda, ¿qué quieres? Muchachos, una niña Muchacha, por favor, vámonos ya ¿Dónde? Allí, detrás del árbol ¡Pero vámonos ya! Es el árbol ¡Que me da miedo! ¡Vámonos! Que nos vamos Bueno, nos vamos igualmente ya porque mi madre ya no va a arrebañar que llevamos ya mucho tiempo ¡Vámonos ya! ¡Pero qué chas de niña! ¡Que sí! ¡Ay, ya te doy algo! ¡Pero vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y mi móvil aquí tiró en el suelo Si se hubiera roto me hubieran matado ¡Vámonos! 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 Vámonos Vaya fantasía Muchacha, pues yo no me río ¡Porque a mí no es un asunto! ¿De qué tiras, Victoria? Que había una niña en frente a la cámara ¿Qué es eso? ¡Lo sabía, chica! ¡Eso es la niña! ¡Yo me voy! ¡Algo, algo, algo! ¿Y si no cabe usar algún cuneo o algo? ¡Aroa! 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 ¡Que venga! ¡Aroa! ¡Que no hay nadie! ¡Aroa, parate! ¡Que no me voy a perder! ¡Aroa! ¡Clara! ¡Aroa! ¡Aroa, corre y para! ¡Aroa! ¿Estás bien? ¡Aroa! ¿Estás bien? ¡No, me duele mucho! ¡Vamos a llamar a tu mamá! ¡Sí, corre! ¡Y a la mamá, madre, corre! ¡Ah, me duele! ¡Aroa, me duele! ¡Mamá! 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 ¿Dónde estabais? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Dónde estabas? ¿Por qué has tardado tú? ¿Por qué habéis tardado tanto vosotras? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no me has perdido? ¿Qué te ha pasado? Que me doblé al pie con la piedra y me cayó. ¡Ah! ¡Madre mía, te duele! Pues seguro que estás chuneguince, ¿sabes? He dicho que no tardéis. ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Por qué no me has perdido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Madre mía, te tengo que coger ahora! A ver, un momento, ahora vas a cogerle la mochila. ¡Ay! Suelta la mochila. Venga, vamos para la casa. Vamos, niña. Cuidado, a ver si os caerá vosotras. Madre mía. Mamá, ya me duele. ¿Cómo no te va a doler, Indy? ¿Qué me duele? Mira. A ver, bájame. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. Sí. Ten cuidado. A ver si ahora te cae. ¿No te duele nada? Nada. ¿Nada, nada? Nada. Qué raro, ¿verdad? Rarísimo, vamos. ¿Qué puedo andar? Qué guay. Qué raro. ¿Y eso que por qué será? No sé. Qué cosa más rara. Bueno, pues nada. Pues vamos, ¿no? Vamos. A montaña. Más herida. Más herida, ven a morguillas y en casa. Más herida. 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 Aminia. Más herida. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.